La oportunidad de estar con Gabriel y Juan Cogono Gaby, creo que ha superado la expectativa de ustedes. Hola Fernando, buenas noches. Realmente hacía muchos años desde mi época de jugador y después de técnico o dirigente que no veía una concurrencia tan numerosa de chicos. Realmente alcancé a contar 70. Realmente creo que el proyecto ha pegado en ellos también y bueno, una alegría muy grande y bueno, ya a partir de mañana trabajar fuerte. Más allá del trabajo de ustedes, creo que queda claro que han traído una dupla que es convocante. Sí, sí. Ese fue uno de los objetivos cuando empezamos con esto. Apuntar a un cuerpo técnico ganador, un cuerpo técnico, como decís vos, convocante. Y bueno, yo creo que los chicos, los que han escuchado, lo han visto tanto a Sirio como a Miguel, saben lo que representan y bueno, a ellos también se debe la concurrencia de hoy. No podemos acá pasar por alto que los que andamos hace mucho tiempo en el fútbol, hemos visto jugadores que los conocemos y jugadores que se han llegado a hablar con ustedes. Hablo precisamente de uno de los mejores marcadores centrales que he visto, que es el caso del Cata Ávalo, bueno, que se ha llegado a charlar con ustedes. Se habla de ya mañana se estaría sumando el Johnny López y bueno, con todo este plantel que tiene el esportivo, creo que estamos hablando de un trabajo muy serio que se quiere hacer. Sí, yo creo que, así como dijo Sirio, queremos ser protagonistas, queremos devolverlo al 24 al lugar que se merece, entonces asumimos este compromiso. No es fácil, es muy difícil el tema económico, todo lo que representan los gastos para participar de la liga, pero queremos armar un plantel competitivo. No queremos entrar a participar y bueno, con el Cata, una amistad familiar y bueno, él hoy se llegó, nos hizo escuchar su propuesta, la vamos a analizar. Jugadores como el Johnny, jugadores como el Mati Chacelá y a eso... ¿El Mati estaría prácticamente cerrado? Sí, ahora terminamos de hablar, pero te diría que sí, que sería una de las primeras incorporaciones que tenemos y bueno, son jugadores de otro nivel, jugadores de primera, que creo que a todos los chicos del plantel del año pasado y a los que se sumaron, le van a aportar muchísimo. Y a esos jugadores hay que sumarle el rico plantel que tiene el esportivo. Digo, en esto me quedo con algunas palabras del Pato, de Sirio y ustedes también y que lo hemos hablado, quizás por ahí a mejor fuera de una grabación. El esportivo tiene un plantel rico potencialmente, creo que pasa todo porque la pila se inserta bien y que la pila dure hasta fin de año. Si la pila se recarga siempre y dura hasta fin de año, acá hay un muy buen potencial. Sí, sí, de eso no hay duda y yo creo que la pila es el cuerpo técnico. Yo creo que se buscó a unos tipos muy ganadores, muy profesionales y que toman el fútbol como ahora como cuerpo técnico, como lo vivieron en su época de jugadores. Quieren ganar a todos. Entonces, si ellos tienen la capacidad para transmitirle esa idea a todos los chicos y el plantel que había hoy, no tengo duda de que el año va a ser exitoso. Gaby, lo que nos queda a nosotros es decirle todo el éxito y agradecerle siempre la experiencia para con nosotros. Y bueno, va a ser un año largo y un año donde nosotros ya a partir de los primeros días de febrero estaremos full con todo esto. Si bien es cierto, no estamos descansando porque tenemos ya un resumen de lo que le está pasando a los 40 clubes. Vos veías recién que había jugadores de otros clubes que por ahí no hacen saber de que están libres y que bueno, eso es muy lindo para nosotros también. Va a ser un año lindo y esperamos realmente estar a la altura nuevamente este año nosotros como medio de prensa. Sí, yo creo que sí, Fernando. Agradecerte a vos porque fuiste uno de los primeros que por ahí nos diste también un empujoncito para que asumiéramos este desafío. Siempre estuviste. Desde tus vacaciones por ahí nos seguimos mensajeando porque siempre estuviste al lado nuestro. Entonces agradecerte a vos y en primer lugar y sobre todo invitar a toda la gente del 24 porque este grupo de jugadores asumió el desafío de poner la cara al frente de una subcomisión pero necesitamos el apoyo de todos. Las cosas se van a hacer bien, se van a hacer en serio, con claridad, con transparencia pero ahora es cuando necesitamos que nadie se borre. Que la gente vuelva a la cancha, que la hinchada vuelva a poner la fiesta y el color que siempre le puso al Fortín y que la gente que siempre colaboró de afuera y que hacía unos años que estaba un poquito alejada, que se acerque de nuevo. Que las cosas van a ser transparentes, van a ser claras y todo lo que se haga se va a hacer por esta barriada del Esportivo 24. Gaby, nuevamente gracias. Gracias a vos, Fernando. Gaby, nuevamente gracias. Gracias.